Raíz cuadrada de 0.0049. Primero tenemos que imaginarnos que no esté el punto decimal. Y si no está el punto decimal, estos ceros que están a este lado no valen nada, así que solamente se le vea el 49. Ahora busquemos dos números iguales que multiplicados te de 49. Fácil, ¿verdad? 7 por 7. 7 por 7 es 49. Aquí están los dos números iguales. O sea, ¿con qué número salió? Con el 7. 7 viene por acá. Ahora, después del punto decimal, ¿cuántos números se observan? 1, 2, 3, 4 números. Y lo dividimos entre, como es una raíz cuadrada, se divide entre 2. 4 entre 2, sale 2. Acuérdense de ese 2 que ha salido. Entonces, desde acá, desde el final, contamos dos números porque ha salido 2 la división. 1, 2. Y acá ubicamos el punto decimal. Y en los lugares que estaban vacíos, completamos siempre con 0. Así que no te olvides, aquí está el punto decimal porque se cuentan dos números acá. 1 y 2, aquí está. Respuesta, 0.07. Comprobación, a ver acá la raíz cuadrada, 0.20, saca el 49, el igual y en decimales, 0.07. Listo. Aquí en las pantallas finales están apareciendo más ejercicios parecidos. Chequealos. Y no olvides suscribirte.